Gracias. 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 ese es el primero que nos encuentro. Gracias. ¿Qué sigue? ¿Qué está en Francia? En la france, le rende en las 80, 80€ Lo recupere las hectáreas en tus disparos En el vídeo hay más humildo Sí, está en révision porque hay que cambiar En este video, en esta pantalla, tenemos una antena. Ah, sí. Entonces, aquí tenemos un hit para poner un hit para poder poner. ¿Tú quieres verlo? ¿Tú quieres verlo? No, no, no. No, no, no. Es un hit para el video. ¿Tú quieres verlo? Sí. Es un hit para el video. ¿Tú quieres verlo? Gracias por ver el video. 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 Gracias.